Europa de Pista Cubierta. ¿Has enseñado cuál es? La tercera, ¿eh? Europa de 800 en Pista Cubierta. Espera, ¿eh? Tercero. Si es que no paras. Madrid fue para Europa. ¿En 800 metros? En Pista Cubierta. ¿También de mayores de...? M35, sí. ¿Y luego dos veces campeón? De cuatro, cuatrocientos. Este año he sido campeón de España de 400 en Pista Cubierta y al aire libre fui segundo en el 800 y el año pasado fui campeón en el 400 y segundo en el 800 en Pista Cubierta, que es en invierno. Y al aire libre fui segundo en el 800 y tercero en el 400. O sea, en todos los campeones de España hago 400 y 800. O sea, aprovecho mi forma y es igual un poco egoísta, ¿no? Ah, no, no. Pero aprovecho. Entonces, casi ya es esto ya doblete por campeonato. Cuando se entera que el alcalde va a correr en 100 y dice, ¡guau! Con esto no compito yo. ¿Pero mejor la pista cubierta? No, sin más. O sea, mejor no. Porque se te ha dado mejor esos... A ver, este año al aire libre hubo... Bueno, la temporada pasada hubo un mundial. En el mundial quedé sexto del mundo. 800. En Europa había un gran tercero, en el mundo era imposible casi mejorar. Fue una final muy igualada, podía haber pasado cualquier cosa. Pero... ¿Y los tiempos se notan de cubierta a aire libre? Hombre, mejoras el aire libre. Mejoras. Mejoras el aire libre. De forma estás mucho mejor, llevas más meses preparando, los entrenamientos... No es lo mismo entrenar en invierno, que luego cogerse pista cubierta, que entrenar al día de primavera. Las marcas ya son mucho mejores. Que hay gente que no, eh. O sea, hay gente que... Tanto pista cubierta como aire libre es muy parecido. ¿Cuánto entrenas al día, Javier? Hombre, pues... Entre unos seis días a la semana. Sí, sí, sí. Me gustaría meter las dos horas y media de entrenamiento. ¿Al día? Sí, pero no las... No las meto. Pues que trabajando... Trabajando, familia, hija... O posiciones. Ah, también. Madre mía. Entonces, hora y media... Hora cuarenta y cinco. Pues ya te organizas bien. Vas quitando cosillas y... Y vas a lo principal del entrenamiento. Que ya te organizas muy bien. Posiciones, hija... Trabajo de nueve a dos. Soy maestro, así que... Si no... Eso faciliza las cosas. Si trabajas y ocho horas en la fábrica, yo creo que ya no seguiría... Sí. Y te irías a correr... Y te irías a la gimnasio... Sinceramente, no podías. El trabajo... Eficio. Tú también. A ver si es el aldea. Estoy el aldea. Que tiene una plaza. No sé. No sé. Gracias. 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 Gracias.